Nos conocimos en un café, estaba allí tu novia Isabel y entre vino y canciones se nos hizo de noche y nos fuimos luego a bailar por Zaragoza capital Los días de vino y rosas, Normandía y Álvaro Te enseñé mis canciones, tú me enseñaste tu banda Y en un fin de semana, montamos la costa brava Y nos íbamos a tocar en uniforme militar Los días de guerra y moria, Normandía y Álvaro ¡Suscríbete al canal! Luego te montaste en bar, a pesar de que estabas mal Con todas tus cicatrices, todos fuimos felices Hasta que un día por trasnochar, no lograste despertar Bendita sea mi suerte, vino a buscarte el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.